Ana Yurka, ¿eres tú? ¡Sí! ¿Quién está aquí en el estudio? Y no todos los días que vemos a Ana ahí tuerqueando en las picantes. ¿Qué onda? Dos coladas cubanas. Pero no importa, estoy tranquila. Nos encanta, amigos. Hoy me tocan las picantes y como buen mexicano me gustan bien picantitas. Hoy tenemos que comenzar con una belleza que nos está transportando al otro lado del mundo. La colombiana Ariadna Gutiérrez se la ha pasado en Europa este verano. Y miren cómo se la pasa en Portofino. Hay niveles. El paisaje es hermoso, pero ella mucho más. Ahí acostadita sobre esa paddleboard, recordándonos que la vida hay que tomarla suavecito. Este reel de plano está como para ponerlo de screensaver porque muchos lo podrían ver todo el día. Y nos vamos de Europa a Brasil. ¡Bom dia, galera! ¿Por qué no? Ahí nos encontramos a la dominicana, la materialista que sabe cómo lucir esos jeans, baby, que parece como si fueran su propia piel. En Sao Paulo vimos a la pelirroja perreando y nos queda claro que la chica ya es mediática. Ahora solamente espero honestamente que su música se encienda tanto como sus redes sociales porque a mí me gusta la buena música con el perreo. Y una que sí muestra mucha piel es nuestra Mari Pili, pero ella casi todos los días. Nomás métanse a su Instagram. Es que está tan fit esta mujer. Y ahí lanzó otro de sus mensajes de empoderamiento junto a su cama. Ella dice, Lo más bonito en la vida es sentirse orgullosa de quién eres. Creer en ti. ¡Yes, I like it! Verte al espejo y amarte. Saber que has podido con todo y que podrás siempre. El amor propio es una de las cosas más importantes porque nunca dejarás que alguien te haga creer que vales menos. Me encanta este mensaje. Ahí les tenemos tres chicas bien powerful, con queer power, que la están rompiendo. Son emprendedoras. 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 Son emprendedoras.